¡Ven! Quiero hijos vivir, motivando a otros sin recibir Con sueños por lograr, pasando con otros en mi caminar No es que quiera, no entiende ni regresar Al pasado solo creo que no me hagan Mi cielo es un trozo, lleno de venturas lejos de esa presión Atencate a mi de sacrificio, entiéndelo En el trabajo de mi con los pecados, que ven a mostrar nuestra curva En el trabajo de estar atento, si me estoy esperando eso Solamente sigo lo que siento, por fin de ver los sentimientos Me va a ayudar a una salida, de esa realidad Cuidado cuando estoy conmigo, vuelvo a la pulmigo Cada noche se vuelve, se va perdiendo Nada es como antes, perdido la seguridad Y solo quiero escapar, porque no me hagan Toda la salida, de esa realidad Cada vez que quiera, esta es la realidad Supererno Arrogante Corazán Arrogante Ahora Legal Ito Arrogante Muy六 Gracias.